bueno no podemos verla bien motel pero si yo no me quito no me tiro la cera usted me choca tienen ganado más suave en esos carros eso corre no no me tuve que tirar la acera para no me mate claro me voy a poner si no ahorita no me choco una patrulla estoy traumado ya mire cómo me deja mío mira sí me pegan del piso como una pota linda la que viene los chicos entonces que yo una patrulla con la acera de una vez el salarme yo fue el aire para el refrigerador la vaina y eso es aire comprimido esa en verdad yo no la he puesto a la venta pero lo guapo en un prototipo si a ver si el gobierno me la sabe da una feria y para poner a la venta para el mono cuantos tiene una vuelta que usted está frío venga pruébala venga sí sí la oficiales están fríos conmigo normal usted no me chance cuando yo ando atracando que diga trabajando tenga déjale para allá dios quiera dios quiera que no se que no se mate ahorita manda el pánico bien el calvo usted está en radio vela sí sí bueno ahorita guinda lo tenis es el que lo busca la patrulla el oficial póngale su multa ahora cuando venga que se saltó un baile rojo y el compañero tuyo lo que te va a multar mío propio usted venga ahora pero usted para que no se vaya en blanco ahí lo bien los compañeros aquí lo van a chivatear mío no 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 está todo frío está todo frío el alto rango soy yo ahora mismo ah no puto un desacatado no no en verdad que hay que cogerlo suave pero no puede mortificarse nosotros somos gente seria los delincuentes anda por ahí te voy a poner a perder el tiempo con uno porque ando como el hueso mira pero es un chuki pero un malo pero tú no respetas mira mira los compañeros y en de donde están aquí tú tienes licencia chulo para yo entonces tener que los directos están múltiplo ahí ya se ponen una múltiplo y el cuento se me cuida se me cuida por ahí el calvo que fue loco está en esa foto tiene un caco y se llama así mismo el calvo cuando lo llevan a la playa yo pensé que era papi motel ay ay mi madre no casi me cae una bendita aquí acuérdate que hay que comprar más en verdad qué tiempo en motel aquí no lo veo pero en el hotel pero que está para la playa yo no sé de eso no ojal el hotel ya 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 que brinca mira y fue tu madrina suelda lo ven óyeme entonces uno agarra a ti te pone una vacuna y te pone tarde hasta regando por ahí la mujer no dijo el mismo que este caballero indica que según él está vacunado no fuiste tú que hablaste de la vacuna que no fuiste tú que no tú crees que cualquiera aguanta es que ella dijo que había otro caballero y una vez me punto a mí de que tú me estás hablando y dijo que había otra gente lo vamos a llevar al hospital ahí hombre pobrecito pensé que le iba a aguantar por lo menos seis batazos claro por chivatos porque te volvió por estáblando eso se pega por la lengua por estáblando porque no ve que ya dijo que había otro caballero regando eso no yo tengo a llevar pero qué coincidencia que tú estabas y tengo a llevar porque te atiendas pero no hable de eso oye porque porque si la gente que sin el virus te mangan y que tú tienes cura te van a desaparecer es por tu bien estudiando tu batalla ella ella esa mujer no quiere saber de mí y qué coincidencia que a ti te puso hablar de cura a ti hay otros y por el otro yo ni lo conozco bien déjalo que ponga está hablando por ahí cuando lo maten yo a ti porque tú eres de uno a mí me conviene decir eso mamá lo para tú te me ha de sale el guión bajo castillo ay dios atiendan este expediente por favor y par de bendita vendanme chachones en una vema vamos para allá me impone está vamos para explicarle algo y llegan en ese carro negro con blanco no hay más que lo están siguiendo su ligador déjame ah bueno hay no 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 todo frío eso nada más lo que me volvió tú sabes el virus porque creo que hay que ponerle varias de refuerzo no yo creo que le hay que que mangá y que mangá para la ciudad entera porque si tú te le pegó una gente que no no sirve de nada con más caras yo estoy vivo y llévate de mí llévate de mí eh creo que faltan si uno cuando pero no sé si si bueno yo le voy a dar esta información ustedes la riegan yo estaba en el hospital y hablé con la ministra ¿por qué? porque ustedes se dieron cuenta que estas vacunas funcionan de la siguiente manera te eliminan el virus del cuerpo no es que te quedas una inmunidad no sino que tú lo eliminas del cuerpo pero si otra persona que tiene el virus se te acerca tú vuelves de contagio por lo tanto es un trabajo que no podemos hacerlo de que nosotros con conseguir par de vacunas inyectando nosotros mismos ya mentira mientras tenemos puesto a la gente vamos a estar contaminados entonces ¿qué sucede? hoy yo programo una reunión con la ministra varios doctores de confianza y con la gente de comisaría que vienen siendo prácticamente la cabeza de la ciudad nosotros vamos a ir de manera anónima no tenemos que identificarnos ni decir quiénes somos pero le vamos a plantear la situación lo que está pasando que nosotros estamos batallando que tenemos una muestra no le vamos a decir que tenemos varias tenemos una sola muestra para que cualquier cosa que esa información le llegue a la Nunaki que ellos piensen que se perdió una muestra o que se coló pero no que tenemos varias para que no sepan ahí que lo que ahí que lo que ahí que lo que ahí que lo que llega al hotel que tú te pones la vacuna y vuelve y te da entonces en esa reunión nos vamos a explicar la situación y decirle que vamos a tratar de conseguir más dosis pero que ellos tienen que colaborarnos con crear un plan de vacunación un día cuando ya esa dosis tengamos todas las dosis para todo el mundo cuando tengamos las dosis para todo el mundo ellos tienen que agarrar y poner la ciudad en alerta roja que nadie puede ir a ningún lado si no está vacunado nadie puede ir a ningún lado si no está vacunado y hacer una fila en un lugar donde todo el mundo tenga que vacunarse obligatoriamente sí o sí y y lo que hay que decirle para que ellos sepan que no apoyen y que y que no vayan a intervenir en este proceso pues nosotros somos los que tenemos en la mano la salvación de esta ciudad la salvación de esta ciudad y para así ahí podemos agarrar y darle una muestra para que ellos se queden con ellos y la analicen y nosotros seguir trabajando hasta que consigamos eh varia cura consigamos varia varia dosis ese chavo y gente saludo saludo que estamos trabajando para conseguir todas o sea varia varia dosis y así puedan como quien dice clonarla en el en el laboratorio puedan multiplicarla prácticamente cuando sepan ya va a ser de que está hecho el antídoto ellos pueden hacer infinita dosis y que cuando ya se tengan toda la dosis que creen un plan de vacunación que lo vuelvan obligatorio el que no tenga la vacuna eh bobo no puede hacer nada prácticamente la ciudad y vacunar todo el mundazo para el norte que todo el mundo tenga que acudir para allá y el que se vacune vaya a la zona segura allá donde nada más van a estar los vacunados para que no se contagien uno con otro y nada más así que se puede eliminar el virus pero vamos a plantearle la situación y que estamos guerreando con una gente que no no son legales o sea lo que ustedes saben esa gente no andan por la línea ni respetan leyes ni nada de eso entonces tú no puedes pelearle a una gente que no respeta la ley cumpliendo la ley eh pero tiene que ser lo más confiante que pueda porque tú sabes que si ellos se dan cuenta si los anunaki se dan cuenta no, no podemos revelar el plan que nosotros estamos en guerra y yo tan claro y y eso no es nada nuevo eso no es nada nuevo lo digamos la policía que queremos guerrar con ellos eso no es nada nuevo lo que no podemos decir el plan que tenemos porque ellos no esperan los anunaki no saben que ustedes se me van a virar yo no puedo decirle ese plan a nadie ok, perfecto sí, lo siento ellos sí saben que somos enemigos y que yo voy a buscar toda la manera de derrotarlos ay a ellos no les va a sorprender que yo vaya a dedicar a la policía que vayamos y que nos juntamos con la comisaría yo le dije a la ministra bueno, en verdad eso es cierto la ministra me atendió la primera vez que yo me contagié que fui el paciente cero y Damián y ella demostró como interés en descubrir que es lo que estaba pasando o sea yo la vi de manera genuina que se comportó pero eso no quiere decir que tengamos que confiar en ella ahora el punto es de dónde sacamos la vacuna yo puedo decir cualquier cosa inventarme que nada más tenemos esa única que tenemos esa muestra pero es necesario que la ley tenga una muestra para que vaya analizando y creando como la policía sabe que uno anda peleando con ellos digo con uno de los enfrentamientos ah bueno en uno de los enfrentamientos abatimos uno y uno tenía esa vacuna encima y se la quitamos exactamente porque no nos vestimos de ellos mejor y damos mensajes que son algunos de ellos que traicionaron entre ellos mismos están traicionados y están las dos respuestas no, pero es que esas esas no están adivinando así en el medio así en mi madre que te más que han vestido de ellos es mejor esa es más fácil y más creíble que en una batalla se la sacamos a uno de ese momento claro esa es la más sencilla ¿qué ustedes opinan de eso? no, pues yo lo veo bien esa reunión yo le dije que era la 10 dentro de un rato entonces nos preparamos nos vestimos de manera anónima en bacanería puede ser el mismo uniforme de nosotros sin mostrar la cara y le enviamos nosotros la ubicación me gustaría que sea zona montañosa para allá y hagamos perímetro el de los triceratos la zona montañosa está buena hagamos perímetro cualquier cosa que se vaya a comentar lo comenta lo que estamos en los perímetros nosotros tenemos que estar todos en el entorno porque después si pasa algo yo analizando el caso aquí tienen helicóptero aunque estemos en una montaña sería peligroso para los policías para los MS para nosotros también a mí me gustaría en verdad me gustaría que los Anunaki hagan un ataque en un momento así para que ellos vean con qué que nos estamos enfrentando para que ellos sientan el ki sería un ejemplo yo en este caso maestro yo voy a ir vestido voy a ir con pistola no voy a ir con herma larga ¿por qué? por qué motivo yo estoy cubriendo un reportaje un documental sobre los sucesos ¿me entiendes? ah no pasó algo y tiene que ver la policía de por medio y algo así no me agarren con herma larga para no tener la sospecha de aquella tener inconveniente con el tema de las armas me voy a llevar una cámara para tener siempre eso a mi favor ¿pero qué es lo que usted quiere hacer? ¿usted quiere ir como reportero desde el principio? no, no yo voy a ir con la ropa obviamente como yo estoy dentro de un documental yo me estoy vistiendo por protección para no para no alertar a los enemigos en este caso ¿entiendes? claro para que no quiero ir con la malaria dios mío no, vámonos vamos allá vamos a resolver a mi me gustaría ahora ponerme ready de los pies así hay que correr en esa loma yo no sé si usted se acuerda yo le conté que yo de Montechilia cuando yo estaba perdiendo contra la policía ellos me hablaron a la cámara como ellos oh al reportero ellos querían como brillar querían brillar la cámara si tiene un buen amigo sabe quién es y los vamos a matar estos policías todo el mundo va a morir así me hablaron ellos frente a la cámara mía a ver ser sonilita lo que le gusta la cámara le gusta le gusta la cámara está bien nosotros resolvemos déjeme yo ir a comprar un cargador y resolver un asunto tal vez le dé un rato para el gym pero recuerden que eso es casi casi ya la reunión yo lo voy a solicitar por radio para que nos juntemos y nos preparemos vale hasta dos un paro un paro